Hola. Buenas tardes chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál eres tío Pirámide? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? ¿Qué os pareció el anterior juego? Que le tengo que enseñar el clip que hizo Kite a Symbol, de hecho. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuál dices? ¿El de los vampiros? Sí. ¿Lo viste tú también? ¿Qué voy a ver? Escucha, si es que tienes la costumbre de hacer directos cuando yo estoy trabajando, ¿sabes lo que te quiero decir? Ah, claro, claro. Entiendo. ¿Persona de libre albedrío? Bueno, pues Valeris. Entiendo que ahora mismo estás convocado aquí para perdernos todo el posible aprecio que nos hayas tenido jamás. Porque vas a ver cómo destrozamos por completo. Toda la experiencia de Hollow Knight jugando juntos. O sea que... ¡Yay! No, lo estropeamos del todo. Así que prepárate para frustrarte un montón con nosotros y intentando darnos indicaciones porque no nos vamos a enterar de absolutamente nada. Pero escucha, escuchame una cosa. Es que esto es un trabajo en equipo. Es decir, la persona que da indicaciones tiene que entender que... ¿Las vamos a ignorar? No, no, no. Tiene que entender que posiblemente... O sea, si hay gente comentando en el chat, sabes que... Claro, pues inevitablemente si hay gente comentando en el chat, pues inevitablemente van a haber comentarios que se nos van a perder. Punto uno. Punto dos. Inevitablemente también es bastante difícil seguir instrucciones de izquierda, derecha, arriba, abajo, cuando son escritas. Y hay una ligera así como latencia, sabes, entre la imagen que se ve en el directo y lo que nosotros jugamos. Entonces, hay que comprender ciertas cosas. Entonces, ¿por dónde vamos en Hollow Knight? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Hollow Knight? Pues no lo sé. Ahora mismo... No sabría decir exactamente por dónde vamos ni... ¿Symbol? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiero de ti? O sea, ¿quieres que yo te diga por dónde vamos? Pues lo llevamos crudo. ¿Por dónde vamos? O sea, yo. Tú. A ver, ¿qué cosas teníamos que hacer? Yo voy a entrar aquí a la derecha porque quiero ver a ver si el tipo este de los monstruitos nos dice algo, pero... Queréis la capa de las sombras, ni siquiera sé lo que es eso. Vamos a empezar. Creo que sí, creo que es eso. Este me sigue diciendo que busque bestias. A ver, lo último que hemos conseguido, ¿vale? Es el objeto que permite, que permita que nademos por ácido, ¿vale? Ese es el último objeto que hemos conseguido. Habría que aprovecharlo más, de hecho. Así que, pues, habría zonas por ahí que, sinceramente, pues no me acuerdo dónde pueden estar. Pues zonas por las que no hemos pasado donde estaba ese ácido. Vale, dice Faleris que si le puedes mostrar el inventario. Para ver qué cosas tenemos. Ahí tienes el inventario. Y así ponerse en situación. This is the inventario. No hay un camino para definir en este juego. Sí, vas avanzando y llegas a sitios. Sí, 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 sí. Os falta la marca del rey. ¿Tenéis la sala? Sí, la tenemos. Cada vez que tu personaje está mirando el inventario, me aparece como que estás flotando en el aire. Es maravilloso. A ver si termina... Estuve leyendo en el Discord del mod multijugador que el chico que lo lleva, Extremely D1, está ahora mismo bien ocupadete, desarrollando la siguiente versión del mod, que va a ser la que funcione en el juego actualizado. O sea, que podremos actualizar la versión de Hollow Knight en GeoGea, la última. Y... En vez de quedarnos en la que estamos. Y nada, que... ¿Qué es eso? Que le va a estar ahora mismo trabajando en intentar hacerlo bastante mejor. Parece ser que quiere conseguir que para la versión siguiente del mod, sí que funcione ya completamente lo de la sincronización de enemigos. Para que no seas tú matando tus enemigos por tu lado y yo matándolos por el mío, sino que aparezcan haciendo las mismas animaciones, haciéndolo todo igual. Hombre, en ocasiones, en ocasiones igualmente se nos sincronizan. Dice Valerix que el mapa, ver el mapa por la zona de la derecha del todo, para mostrar el límite del reino. A ver, hay cosas en lo del límite del reino que no hemos hecho. Ya, yo imagino que... Nombremos el caminito ese que está cerrado. Claro, es que esa es otra. Hay por ahí un camino... ¿Nos dijeron cómo se abría el final? El que está... Los caminos estos que están como con una... Con un rayo de energía de color negro que no se puede pasar. Eso debe ser la capa esa que decía él. Ah, a lo mejor. ¿Veis el banco de abajo? El banco de abajo. A ver, espera un segundo. El banco de abajo a la derecha, dices del todo. O sea, el banco que está en el límite del reino. Arriba hay un camino por el que tenéis que ir. Dice Valerix, sí. Sí, a lo de los límites del reino, ¿no? De hecho, hay dos caminos. Pues podemos hacer un viaje hacia allí, desde la estación del rey. Pero uno tiene una barrera negra. Claro, hay uno con una barrera negra, entonces hay que tirar por el otro. Vamos a ponernos pantalla grande ya. Muy bien. Vale, yo te sigo porque tú eres el listo. A ver, estamos en el centro verde. Vamos a tener que hacer el caminito hacia la izquierda para llegar hasta la estación. ¿Vale? A ti que animo. Hola, sí. A ver, venga. Eso, yo te sigo porque tú eres el listo del grupo, ¿vale? ¿Qué tú crees? Espera. No te vayas muy lejos. La hostia que me he dado contra el culo de la avispa es que ha sido de personalista. Vale, sígueme. ¿Me lo tienes que decir en plan, sígueme? Bueno, a mí. Dios, miro, mientras dice Valery. Valery se tiene que estar mordiendo las uñas, ¿sabes? Está ahí, ña, 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 ña. Que no te extrañe. Pues porque no puedes ver mi pantalla. Porque mi pantalla suele ser más desesperante. Porque me voy pegando hostias contra todo, ¿no? Por otra cosa. O sea, no es que me vaya pegando de golpes con los enemigos y eso, ¿no? Es que me voy pegando literalmente hostias a ver lo que van siendo sin querer. Contra todo. Dice que vamos muy avanzados, espérate. Progresión. No, no son rojes. Hola, símbol. Hello. Nos queda poquito en lo que es la historia. Vale, bien. Ay, ¿era por abajo? No, no, era por arriba. Ah, vale. Claro, si queremos avanzar más, sí, claro. El juego tiene una cantidad de contenido... ...rico. Bueno, en principio nuestra prioridad es avanzar lo que es en el juego principal, ¿vale? Y si por el camino nos encontramos con otras cosas o nos desviamos porque nos apetezca, pues oye. Pero vamos, que nuestro objetivo principal es lo principal. ¿Era por aquí? No, era abajo. Es por abajo. No, es por aquí, vamos bien. Desde aquí vamos abajo, ¿no? Vente. Bueno, vale. Ah, bueno, sí, claro. Vale, vale. Vale, ¿y cómo se llama la estación? ¿Los mira? La estación es la de... ¿Cómo se llamaba esto? Bueno, espera, lo miro. Es estación del rey. Vale, pues no lo miro. Estación del rey. Vale, espérame. La estación, mira, estaba diciendo justo a Farerys eso, que la estación del rey es la más cercana. Bien, tiremos. Y yo. Tira por aquí, ¿no? No sé, yo te sigo. ¡Niao! Qué hostia, me he pegado. ¡Ay, coño! ¿Por dónde nos metíamos dentro de la cosa esta? Que está así como... Ah, vale. Vale, vale. Hola, tío. Pirámide. Dice... Si hay estación del rey, habrá una estación del pobre. Hombre, hay estación de la reina. No sé si te vale para el lore. Has ido hacia la derecha del todo, ¿verdad? Sí. Vente. Hola, guapa. Hello. Eso que suena no es ninguna obra, es el perro rascándose. Psst. ¡Eh! Joder, pero ¿dónde se está rascando el imbécil? Le está dando patadas al suelo mientras que se rasca. Vale, vamos. A ver, intentad por arriba, decía Faleris, para que no tengáis que bajar y volver a subir. Estamos yendo por arriba, ¿no? O sea, esto es arriba. Bueno, dice Faleris nice. Imagino que sí. Que este... ¡Tenemos la aprobación! Tenemos la aprobación de Faleris. ¡Bien! Lloro. Es que odio a estos enemigos que te lanzan petarditos con el culo. ¿Estás lista? No, espera. Que me estoy... Esto es personal ya. Ya está. A ver. Es que encima me he pinchado el culo. No podía ser de otra forma. ¡Uy, uy, uy, uy! Espera, dos y torpe. Vale, vente por aquí y rompe esto. ¡Ah, yo me voy por arriba! Sí, sí, vamos bien, guay. Un diario de errante. Un tanquito. Ni tan malo. Y está prohibido salir de aquí, por lo que veo. Esta ceniza ha atrapado, dice esta persona. Es ceniza. Todo esto es ceniza, no es que esté nevando. Curioso. Llamativo. Sí, además es que el punto de control este nos viene genial, el banquito. ¡Tú! ¡Tú! La has visto. La has visto. La has visto. La has visto aquí, sí. Sí, ella me ha visto. Yo la he visto. Hemos cruzado las miradas. Pero ella se ha ido. Se ha ido. O sea, no hay... Se ha ido. Abajo hay suelo. Te puedes tirar. Está la chica aquí. Hay una vez la chica quiere luchar. ¡La puta madre! Me está saliendo el diálogo del combate porque estás tú abajo. ¿Y tú dónde estás? Arriba. Tío, yo no quiero luchar otra vez con esta mujer. Ya hemos luchado en una ocasión. Debería ser experta, ¿sabes? Teniendo en cuenta que ya se la ha vencido en una ocasión a esta mujer. Pero se me está dando fatal, no. Lo siguiente. Voy a... Yo me marcho, ¿vale? Voy a llorar. Es que ¿quién me manda a ponerme a rebuscar? Tiene un ataque nuevo. Como odio mi vida. Lo he matado. Ahora mismo. Vale, estoy en el banco, ¿vale? Entonces si quieres... Sí, sí. Te puedes jurar, ¿no? Vamos a ver. Yo estoy entrando y saliendo del área. Vale. Ay, por aquí no es. Ahora sí. No, tío, pirámide, no. No, 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 no. No. Te voy a dar algo, pero... No, muy mal, tío. Muy mal. Estoy muy en desacuerdo con eso. Horrible, tío. Horrible. No puedo estar de acuerdo, ¿eh? Muy mal, tío. Muy mal. Miau. ¿Lista? Hola. Sí. Joder. Tengo una manía de lanzarme a su cara. Sí, yo también. Alá, venga, otra. El agazo me está dando este combate. Guau. He muerto. Sí, me lo creo. Yo también moría antes. De vuelta para allá. Y ahora también. He muerto. Yay. Todo progreso. Menos mal que el banquito está al lado de la zona de la pelea, ¿sabes? Que no hay... Y además que es una zona en la que no hay enemigos, ¿sabes? Que vas directo. Anda, hola. Vale, vamos a ver. En serio, tú ya estás luchando con ella. Tengo un bloqueo zonal y me he quedado flotando en el cielo. Ah, mira, que se siente, ¿eh? Pues vete a pastar. Bueno, pues me saldré del área porque como se me va a quedar pillada... Que jodida esta segunda pelea estaba diciendo... Vamos, que está jodida. Esta segunda. Lo dice Paniris. Ah, bueno. Mira, esto es muy simple, ¿vale? Ahora es cuando dos más se pasa el jefe, ¿vale? Y luego me ayuda a mí con el mío. Está todo calculado fríamente. De hecho, a lo mejor para esta pelea me conviene cambiarme los amuletos... Pensando que es para esta pelea. Soy un gran estratega, sí, sí. Me lo curro mucho. Vale, voy a mirar a ver si me cambio los amuletos. Ahí va, que me acabo de matar yo solo, perdón. Ay, a ver, rasco la oreja un momentito. Eso es, muy bien. Let's go. Espera. Ay, chico. ¡Salud! Joder. La bebita está malita. Oye, si está. Espera, me voy a cambiar un par de amuletos para esta pelea. Vale. Me voy a quitar la brújula y me voy a quitar otra cosa que tenía también. Me parece buena idea. Me voy a poner... Ahí va. Mira, me voy a poner la coraza de Valdur, me parece a mí. No suena mal la idea. A ver qué tal. A ver. ¿Cómo es esto? Blasón del Defensor. Amuleto único otorgado por el rey de Hollowness a su caballero más leal. Arañado y sucio, pero muy preciado para él. Hace que el portador emita un olor heroico. O sea, tenemos un amuleto que es colonia. O sea, ¿qué tal es esto? A ver. Hola, Ronnie. Olor a macho, olor a macho. Ay, gracias, salud, dice. Vale, pues voy a probar a ponerme lo que he dicho, a ver qué tal. Y si me va mal, pues me lo cambio. Huele a chocolate, valor. Claro. Si es heroico no tiene nada que ver el g negro, sino el valor, claro. Hombre. Bueno, me voy a ir bajando, ¿vale? Te espero abajo. Estoy buscando al que dices tú. Estaba pensando que como... Estoy viéndolo en el olor heroico. Maravilloso. Como después de este combate tengo que bajarnos la vida. ¿El olor a mierda? ¿De qué sirve? Hola, Ronnie. ¿Para qué sirve? Ah, que hace combinación con otro, vale. Ah, vale. Será uno de ventisca o algo de eso, para esparcir el olor. Puede. Pero creo que no lo tenéis. No sé. Todo bien, todo bien, Ronnie. Creo. El olor a mierda espanta a la gente. Oye, a lo mejor es para que los enemigos no te ataquen. Sabes, como hueles mal, sabes hacerla de hostia, tío. Y te libras de un montón de combates, ¿te imaginas? No, no, lo tenéis. Es uno de hongos. Escucha, tenemos uno que es de hongos, que pone que suelta esporas cuando se concentra el alma. Anda, mira, este está de puta madre. Dice que es ese. ¿Con la gloria del maestro de guijones? No, me imagino que se refiere al de los hongos, que dice que a ti no te lo ve. No, yo no tengo ninguno de hongos. ¿Tú qué tienes de hongos? Y porque yo sí que tengo hongos y tú no. ¿Cómo se llama? Pues no sé qué, pues no hongos. Setas. Gracias. Drogis. Bueno, a ver, se lo habrás comprado a alguien, supongo. Que no lo sé, es uno de hongos. Lo que sea, te lo he sacado. Da igual. Espera, te digo, es uno que tiene un dibujito de hongos o setas. Mira, a ver, te lo digo, cómo se llama, no te metas, ¿eh? Vale, vale, no me meto. ¿Pero hongos qué? Hongo con esporas. Al fin, creo que un nombre más currado, así es como se llama. Pues tendré que buscar en la wiki a ver dónde se compra, dónde se consigue. Hola, Cers. Hola, Slicer. Estoy esperándote, ¿vale? Vale, gracias. Ojo, tengo otro esporno dos atravesado. Aquí, con los chicos. Faleris nos está contando exactamente dónde teníamos que ir, que era aquí. Vale, ya estoy aquí abajo. Joder. ¿Cómo que, Karata? Joder. Ahí va, ahí va, ahí va, que me pega. Me ha pegado. Es que no podía salir todo bien en este juego. No podía. Joder, tío. La estabilidad tapardísima. Tío, me está dando por todos lados esta mujer. Y no me puedo curar y me sale un mensaje de Dropbox. Pero estamos todos. Espérate. Voy a morir ya. Yo ya he muerto. Es el boss final, no creo. Que va. Que va, que va. Ah, ¿qué estoy haciendo, tío? Vaya por Dios. Estoy pensando que como no me voy a curar. En vez de esto. Yo voy a mirar a ver si puedo golpear a algún enemigo para pillar esencia de alma, ¿sabes? Pero es que me falta una ranura para esto. No, no, no me conviene. Vale, a ver. Vamos a tirar de momento con esto. Yo me he ido a golpear a un par de enemigos. ¿Para qué? ¿Para conseguir más alma? O sea, más alma. Sí. Sí, más alma acumulada. Vale, pensaba que querías, Geo. No, no, no. Es para la... Para poderme curar dentro. Vale, voy a matar. Dentro me encuentro sin... Escucha, ¿quieres intentarlo tú hacer primero y después yo y nos vamos turnando? Vale, a mí me da igual. Lo digo porque no sé tú, pero yo me lío un montón con tu personaje y el mío. La misma... A mí me da lo mismo. Yo me voy a liar de todos modos, así que tú tranquila. Si quieres venir, vente. Y Dropbox está asquerosísimo, pero asquerosísimo últimamente. Como decía, Symbol, la cantidad de emails y de notificaciones que están mandando últimamente de... Ey, te queda poco espacio. ¿No quieres comprar más espacio? Venga, payo, compra más espacio. ¡Más espacio! ¡Espacio! Está súper pesado, ¿eh? ¡Oh! Qué puto asco. Es que te hace arrepentir de jamás haber tenido una cuenta. Shihiro, gracias. ¿Cómo estás, Shihiro? Pues ahí, Ronnie. Espera, a ver. Ronnie, Shihiro, Shihiro, Ronnie. ¡Ah, coño! Es verdad que sí. Vale, vale. Joder, tío. ¿Sabes eso de que tengo la memoria P? Está ahí. Está bien. ¿Sabes eso de que tengo la memoria P? Es como Asenius y su Inesa, ¿no? Es como Asenius y su Inesa. ¿Te acuerdas? Hostia, lo de Asenius y su Inesa. Que es como, oye, ¿sabéis que soy yo, no? Y es como... Tenía el doble... Y nos quedamos todos. Tenía la hermana gemela ahí. La hermana gemela malvada de Asenius. Sí, sí, sí. Shihiro nos sigue en D-Live también, gracias. Shihiro, muchas gracias por seguirnos. En D-Live. Ay, es que... Y en la vida. Estaba... Estaba gracioso. Bueno, estoy a tu lado. Vale, ¿y te apetece entonces que luchemos? Venga, vale. Pues ya que nos está esperando por abajo abajo. Te mola la idea. Voy a prepararme la cena y que vas a cenar, Faleris. Es muy importante para Lola. Espera, un momento, un momento. No me lo puedo puto creer. ¿Qué pasa? Que la aplicación del mando de Steam se le acaba de ir la pinza. Vale, disculpadme un momento, ¿ok? Buah, me acabo de acordar. Esta noche he tenido, entre otros sueños, vale. He soñado que venías a mi casa y se te olvidaba el mando de Steam en mi casa. Y no podía jugar con ningún mando y tenía que jugar con el mando de Steam. Vale, me vais a disculpar. Lo pasaba muy mal. Tengo que tabular y cerrar el servicio este del mando. Saben que ya está el fin de nuestros días. Esto es como una boda, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. O ni esas, ¿eh? En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Ahora mismo en la pobreza, más que en la riqueza, ¿vale? Pero en la riqueza y en la pobreza. Hagamos lo cielo. Vamos a meternos. Venga. ¡Garara! Sí, ¡Garara! ¡Ay, Garara! Venga, ven. Mira, se me ocurre una cosa. Cuando estemos quietos, vamos golpeando. Golpes random, ¿sabes? Para ver si podemos dar. Joder, pero ¿por qué me estrelló con tu azúcar? Es que tengo una manía. ¡No! Que me estoy curando, joder. ¡Uy, Dios mío! ¿Pero cómo me has dado si te iba a dar yo a ti, asquerosa? Buah, qué desastre, qué desastre. Y encima me he dado con un pincho, pero ¿qué coño? Se me ha bajado dos veces. Pero no sé cuántas veces se tiene que bajar, pero me ha amagatado. ¡Ja, ja, 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 ja. Me gustaría poder atacarla. A mí. Yo confío en ustedes, muchas gracias. Porque esto es un desastre, muchas gracias. Venga, tú puedes. Estás ahí tú solo con ella. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Dale por la izquierda, dale por la derecha. Es que ni me voy a curar, tío. Que venga. Ven. No, tío, ¿qué hago? Quería disparar, iba a decir. Dar un golpe. A ver, venga, otra vez. Vamos allá. Ahí vienen las arañitas. Si quieras que no, ayudan bastante. Sí. Yo voy a volver abajo a pillar un poco de, pues esto. ¿De qué? Geo. Pues de muerte. De almas. Vale, voy a intentarlo yo. De estas formas tú sí que le estuviste golpeando, eh. También has estado ayudando. Encima he estado golpeando a tu bicho y no has ganado. Que sepas que me parece fatal. Hostia, hostia. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Creo que le voy a bajar tanto. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia. Hostia, hostia. Mira. Se ha acabado. Estás luchando otra vez contra ella. Hostia, hostia. Hostia, hostia. Hostia, hostia. Puedes disparar si quieres, el problema es el arma, que no hay. ¿Cómo? Bueno, como estás luchando contra ella, me voy a esperar a que termines, ¿vale? Y eso. Yo te veo muy bien, te veo que se te está dando muy bien el combate. Nada, ya me ha matado. Vale, vamos otra vez. Vale, pues mi turno. Mi turno de intentarlo, a ver qué tal. Sí, claro, el problema es el arma. Ahora ya está símbol con su combate. Un poquito muro invisible de mierda. Ay, coño. Es que encima me ha golpeado, cabrona. Mira, ya ha puesto las estas mierdas. Ahora, a mí me gusta cómo funciona el combate y todo esto. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces manqueo más que de costumbre. No, si a mí el combate también me parece muy bien cómo está montado. El problema está que yo sufro. Lo que sí que es una pena es cómo está configurado el tema direccional de los botones. ¿Por qué? Muchas veces estás haciendo algo que normalmente requeriría avanzar y dar un... Digo disparar, pero avanzar y dar una espada hacia abajo. Se le da la pinza y no te hace el ataque hacia abajo, sino que te lo hace hacia delante. Te jode todo el movimiento. No sé. A veces me da la impresión de que hay algunas cosas que hace que no sea del todo preciso el control ni la separación que hay entre ataques y todo esto. ¿Te has dado cuenta de que puedes mover golpeando las borlas de pinchos? Sí. Voy yo. Vale. ¿Sí? Vamos. Se me ha dado mejor en esta ocasión, pero me ha matado. Vale, pues te dejaré sola. Vale. 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 siempre que morimos la vida se resetea de todos modos es que los enemigos no están sincronizados vale entonces digamos que cada uno tiene su enemigo luego otra cosa es que al dar golpes vale cada uno podamos dar al enemigo del otro no pero los enemigos lo que es no no es el mismo enemigo vaya siempre me olvido de que tengo el puto doble salto y no lo uso está diciendo faleris que si le puedes enseñar que guarro eres estas propuestas indecentes te crea otro tipo de persona si es que a ver este juego no tiene no tiene cooperativo estamos cuando un cooperativo agua y estamos jugando en cooperativo gracias a un mod entonces el mod funciona bastante bien para poder jugar juntos y sí que es cierto que algunos enemigos pequeños se nos sincronizan pero no todos entonces bueno con en este caso los bosses pues tanto el bosque a mí me aparece volando por el cielo pues a lo mejor a él no le aparece volando por el cielo sino que le aparece en el suelo caminando la integración para que se sincronicen los enemigos y jefes y todo esto están trabajando en ello vale el chico porque es este mod lo está desarrollando sobre todo una sola persona tiene un poquito de ayuda de vez en cuando de otros pero lo está haciendo casi todo una persona que se llama extremity one y esta persona está trabajando ahora en el tema de que se sincronicen los enemigos también en el multijugador que sería una pasada que funcionase pero vamos que igualmente no vamos a pedirle tampoco aquí la excelencia sabes demasiado que está haciendo ya 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 termina de hablar con la chica hacer los vale para que ya podrías alzar todo viejón tras saber que es de su traje para concepción y conociéndote a ti mismo hazlo entonces fantasma de jalones adelante graba esa marca en tu coraza y proclámate rey venga adiós spider woman spider woman spider woman ok pues me quedo aquí contigo espero a que entres es que puedes entrar mientras estoy aquí claro eeeh hombre a lo mejor y si vuelves para atrás puedes volver para atrás y subir para arriba para reiniciar la zona voy a intentarlo vale ah bueno no no hace falta no hace falta bajo yo no hace falta vale ahora se viene el teamwork no porque has entrado tú mierda se me ha bugueado el jefe pero que se me ha bugueado que estoy dentro del suelo sabes soy un topo vale espera mira a ver si puede salir ahora que he salido yo no 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 soy un topo vale pues carga partida de hecho creo que mi personaje es invisible creo que tu persona es que se ha hundido en el suelo no voy aquí hay otro mapa o sea que hay un hueso y que suelta ventisca o sea me estoy metiendo cuanto más intento ir para arriba más me meto para abajo guau qué desgracia te estoy estoy viendo o sea veo tu nombre en la pantalla abajo en la esquina salir al menos vale vale tú sales y total tienes la tienes el banco al lado me cago en banco que voy a aprovechar a utilizar yo también ya que estoy en tirar eso en cada año vale pues vamos allá para la mesa el trabajo que sin bolsa conectado ahí está estoy perfecto a ver vamos a cambiar esto esto no vale vamos allá y edite a faler y si insiste en que les enseñes el aguijón ahora voy el aguijón lo tenemos con la segunda mejora vale si es por eso por lo que hemos visitado dos veces al herrero vale pues te espero a la entrada del jefe muy bien nos quedan otras dos veces vale es eso el aguijón que tengo a ver el aguijón estilizado yo tengo el estilizado a ver tenemos el mismo aguijón tú y yo el tuyo se llama estilizado yo que sé cómo se llama el mío abres el menú y lo mira pero tenemos el mismo aguijón porque lo hemos mejorado a la vez no por otra cosa ¿estás dentro del jefe? ¿Tilu? ¿cómo estás? no, 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 espera vale pues yo estoy esperando holi holi símbolo tiene aguijón lol anda claro claro que tengo ¿acaso lo dudaba y vamos? eso no es un aguijón eso es una morcilla muy bien aquí viciando estamos siguiendo el camino de Valeris claro we follow in the way y bien la verdad ay coño no dudas nunca de mí ay sigo teniendo un estornudo atravesado ¿vale? pero estoy pasando súper mal que si estuvieses aquí te ayudaría un montón yo con ello pero claro como no estás estoy pasando súper mal porque está ahí como que quiere salir pero no sale yo te ayudaría encantado pero claro qué lástima ¿no? no quiero tío pirámide no te preocupes puedes hacer las preguntas que quieras sobre mi aguijón vale ya estoy aquí ¿vamos? ya estoy dentro vale está en el medio acabas de pasar por su lado vale a la derecha derecha izquierda izquierda derecha derecha ahí ahí la estabas dando ahí 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 sigue sigue dale dale izquierda 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 vale se ha tirado al suelo a tu derecha izquierda 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 del todo izquierda del todo ¿os dais cuenta de que esto es práctica para Simbol? para que aprendáis derecha izquierda 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 joder izquierda del todo izquierda del todo derecha al centro al centro joder me estoy pinchando contra los pinchos izquierda 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 derecha derecha ay mierda es que me estoy pinchando contra los pinchos Vale, a tu lado, a tu lado A tu otro lado No, mierda Piñete izquierda y derecha, por favor Si no te importa Escúchame, es que tengo que procesar Tenemos que mejorar tus nociones de izquierda y derecha, ¿vale? Tienes que conseguirlo, esto es una buena práctica Tú sigue Estás progresando muchísimo, Cielo No, es que escuchamos una cosa Es que el problema principal ¿Vale? El problema principal Es el siguiente No, es que Espera, que se me ha olvidado Ah, sí, el problema principal Es que no puedo pensar en tantas cosas a la vez Porque estoy pensando en darte Estoy pensando en darte las direcciones Estoy pensando en dónde me tengo que mover yo Estoy pensando en dónde están los pinchos Sí Espérame, voy a otra vez Bueno, te estoy esperando otra vez Yo creo que es un gran progreso No, símbolo, olvídate O sea, turismo y tal, ¿no? Oye, se me ocurre una cosa Y si te comparto el juego por Parsec Y así sabes dónde está mi enemigo ¿A qué? Para que le golpes más fácil Pero yo no voy a poder verlo Sí, puedes Si te pones la pantalla delante No, sí quiero jugar Si te pones la pantalla delante, sí Sí No Sí ¿Te estoy diciendo que no? Que sí ¿Qué quieres que me ponga? ¿La aplicación de Parsec en el teléfono? Sí Vale, voy a bajar Vale, estoy a tu lado y me voy a meter Voy a instalar Parsec, ¿eh? Pero me tienes un poco cansado Que no Que no, venga, venga, vamos Que no Que no te quiero liar, vamos Que no me quieres liar Venga, métete Vale, a tu... Ahí, a tu lado Justo a tu lado Vale, izquierda Ahí, ahí, le estás dando, le estás dando Izquierda, más izquierda, más izquierda Full izquierda Ahí, ahí, bien, bien, bien Derecha, derecha, derecha Medio, medio, medio Izquierda, izquierda, izquierda Mucho izquierda Medio, medio, medio Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda, izquierda Eh, no sé Izquierda Izquierda, súper izquierda Súper en medio, súper en medio Derecha Medio, medio, medio Derecha, derecha del todo Derecha del todo Me cago en los putos pinchos Me cago, me cago, me cago Joder, izquierda Voy a hacer esto Derecha, derecha Joder, voy a puto morir Derecha, derecha, derecha Super, derecha, super, super Nada, izquierda, super izquierda Ahí, 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 la das No, mierda Estoy pensando, cuando yo hago esto Le doy a los pinchos también, o sea, yo te los puedo Te los puedo apartar Pues no me he dado cuenta, es que Bueno, la próxima vez que bajes aquí, probamos ¿Vale? Porque si te puedo quitar al menos los pinchos de en medio Cuando te los lanza, ya es algo que Evito que te haga daño, ¿vale? Bueno, también puedes avanzar Sin mí Que no lo pienso hacer Si es que, ¿sabes lo que pasa? Si es que lo digo porque Porque todos son desgracias Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que también me lío mucho Con tu personaje Sí, todo es culpa mía Ahora ya lo sé Que no, pero lo que pasa es que Me lío con todo Y vamos a ir por ahí Esto es de risa, dice Rani Esto mola más cuando lo podéis ver En local Cuando estamos haciendo el cooperativo aquí Entre dos ordenadores en la misma red Que podemos enseñaros la pantalla del otro PC Mola más porque podéis ver Mi personaje atacando a su enemigo En su pantalla Está bastante bien Bueno, me voy a probar a meter Tú cuando llegues Pues te metes En medio Izquierda 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 Súper, súper, súper Izquierda Súper en medio Izquierda Súper izquierda Súper izquierda Izquierda Mucho izquierda Pero ¿por qué no me haces? Porque estoy intarareando Mientras Es que te digo izquierda Y sigues en el medio Pero que te estoy hablando De la izquierda De verdad No, ahora ya no No, le estás dando Le estás dando Sigue, sigue, sigue Le estás dando Le estás dando Avísame cuando esté lanzando las cosas En medio En medio Derecha 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 En medio Izquierda Izquierda ¿Dónde estoy? Vale Derecha Izquierda 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 En medio En medio Uy Mierda Me he metido Derecha En mi lado Encima de mí En medio Izquierda Está lanzando las púas Dime si las Ha sonado En medio En medio Vale, no hay tal parte ¿Las estoy quitando? Está en el suelo De izquierda ¿Las estoy quitando? No lo sé Ahora mismo no hay nada Súper izquierda Súper izquierda Sí, sí Dale, dale, dale Le estás dando Le estás dando Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue Ya está, muer No, ya está, ya está Ya está Ya está, ya puedes dejar de darla Vale Ok, ya está ¿Listo? Ya está Esto es el pro gaming Mira que contentas Están mis arañitas Uff, ya está Ya está ¿No nos deja ningún objeto Ni nada? No Tienes una conversación Con ella ¿Has hablado con ella ya? Sí, sí, sí ¿Sabes si por aquí abajo Hay un banco? No ¿Quieres subir un banco arriba? Puedes subir arriba Y descansar Si prefieres Si lo digo Por el tema de cambiarnos También los amuletos Porque no veo Nada en el mapa Pues hazlo Por lo que me he hecho Espero aquí Vale, gracias Por la buena A lo mejor No hay nada por ahí Oh, sí Dice Ramón Que perseguirás silk A ciegas Es lo más curioso del mundo Este juego Me lo estoy pasando a ciegas O más bien ¿Cómo estás Ramón? Bueno, ella también Me está ayudando a mí Como jefes míos Igual, eh Es que eres cruel En tus palabras Que lo sepas Que soy cruel Porque soy cruel Claro, porque Porque, vamos a ver Esto es teamwork Entonces, a veces Tú me tienes que ayudar a mí Y a veces yo te ayudo a ti Tú me estás ayudando Un montón, cielo Que lo sepas, eh Por supuesto que sí Por supuesto que sí A ver, qué tenía metido antes Espérate A veces que se pulsa dos veces La misma tecla Porque sí Porque le da la gana No sé si sea problema El programa este que estoy utilizando Para que conecte Sin Steam El mando de Steam O qué Está un poco tonto Las formas Está fallando todo Falló Ayer Falló el Dark Souls O sea, el Deathplace 3 Hoy ha estado fallando El Akiba Strip Que se quedó pillada La canción durante todo el juego Y ahora me ha fallado el mando Yo creo que va siendo Hora de formatear todo Lo malo es que si formateo todo Yo creo que necesitaríamos Un Necesitaríamos un par de días Entre medias Para volver a reinstalar todo Con paciencia Como se suele decir Coraza desechada Qué rico Inspeccionar ¡Wola! Y tenemos la marca del rey Vale, ya tenemos la marca del rey Las puertas del rey nos abrirán Esto significa que se nos van a abrir ¿El qué? Se está rompiendo la coraza Y entiendo que nos ha rescatado la chica Buah, y ahora no podemos volver para atrás Además, estamos otra vez en el mismo punto La cuenca antigua ¿Habéis estado en la cuenca antigua? Donde conseguís las alas ¿Qué pasa ahí? Había unas puertas cerradas Que solo se abrían con la marca del rey Probemos O sea que... Vale, espera Tenemos que ir al ciervo Camil Unas puertas cerradas Que solamente se abrían Con la marca del rey Las de ahí abajo, creo, ¿no? ¡Ah, no! Era aquí esto, ¿no? Vale, vamos a tierras del palacio ¿En serio? ¿No lo haces un poquito más ahora? ¿Sí? Sí Pero tenemos que ir al... ¡Eh! No te vio en el mapa Ya, es que no tengo puesta la... La brúcula La brúcula, sí ¿Te la vas a poner? Después ¿Qué completo es el juego? La verdad es que sí, ¿eh? ¡Hala! Es genial Me la comí Al final esto se conseguía abrir ¿O no? Como no sé dónde estás Pues... No, no, tranquilo No, no, tranquilo Todo tu rollo, claro que sí Ese es el espíritu Arriba ¡Ey, Spyko! ¿Cómo estás? ¡Hala! ¡Señora! Es más arriba Y luego derecha Vale, tengo 1405 de geo Así que yo creo que voy a aprovechar ¿Y vas a ir a ver si compras algo? A la señora Ah, vale ¿Cuántas te pedía? Ah, claro Te pedía 1400 No sé si era 1400 o 1450 Pero voy a intentar ir a Tierras del Reposo Y desde ahí a la izquierda Y ver si la señora esta me hace caso Vale ¿Cuánto hay que ahorrar? Perdón Sí, nos quedan todavía cosas por comprar Y hacia cruces olvidados Bueno, que ya que estoy Joder, tío No me sé subir Pero por aquí Tú déjate los pezones A ver El que decías que es por el lado A ver Tenéis que ahorrar 400 billones entre los dos Para darme los en video También No parece mala idea eso Vale, vamos a hablar con esta señora ¿Qué dices? ¿Que necesito un amuleto más? ¿De dónde? Me cago en la leche Vale, pues vamos a buscar el amuleto ese de los hongos que decías ¿Eso qué? Pues tu amuleto de hongos Asqueroso amuleto de hongos Ah, pero yo no sé ¿Lo tiene ella, el amuleto de los hongos? No Bueno, a ver Es por el lago Para ir a por Salubra ¿Qué es? ¿Otro jefe? ¿Qué es que el lago? A ver Voy a intentar El mapa El mapa El mapa La vendedora ¿Dónde está Dogma? Esa es Salubra Ah Vale O sea El mochi Que es relleno de carne Se llama Salubra Sí La persona a la que te quieres comer tú Se llama Salubra Vale Para ponerme en contexto Voy a boca sucia Ah, la puerta Tenemos que ir a la puerta Calla ¿Y la puerta dónde hemos dicho que estamos? En la Cuenca antigua Cuenca antigua Vale Cuenca antigua Cuenca antigua Cuenca antigua ¿Dónde está la cuenca antigua? ¿Por qué abajo? Ay, por Dios ¿Para tomas, tío? Vale Tenemos que ir a Cuenca antigua O sea Tenemos que ir a la estación de tierras de palacio Y una vez que estamos ahí ¿Qué hay que hacer? Siempre se quiere comer a Salubra Es que tiene pinta de comida O sea Aparece un mochicito relleno de carne De algo súper rico O de algo dulce Me da igual Pero No sé Vale, estoy yendo a tierras de Tierras de Tierras Yo ya pa' qué Sí, sí, sí Todos son insectos Sí, sí, sí Me estuve leyendo el El lore De lo que es la La historia del juego, ¿sabes? O sea, lo que es De que va así un poquitillo el juego No me he destripado aquí Nada súper importante de la historia De cara a jugarlo, ¿vale? Pero sí que me estuve leyendo Pues lo que es la sinopsis O sea, cómo va todo, ¿sabes? El pueblo que había antes El pueblo de después Lo que tuvieron que hacer El sacrificio que hubo que hacer Para El fin, toda esta movida Símbolo se lo destripó No me lo destripé Y no sé viajaré en tren yo sola A ver Tierras del palacio Jolines ¿Tierras? ¿Desde dónde se llegaba antes? ¿Desde estación del rey? ¿O desde almacenes de la ciudad? Tío, porque yo no tengo Estoy aquí Tierras del palacio Es que no tengo ninguna estación Que se llame Tierras del palacio ¿Pero por qué dices? Cielo Tienes que ir a La estación que se llama No, no la llaman Tierras del palacio Es estación oculta Ah, joder Vale Era ese caso Vale Vale, sí Todo es comida No sé, a ver Yo lo que me imagino Es que ese bicho ¿Sabes? El mochi Yo me imagino Que será, pues No sé Una larva ¿Una larva? Sí, a ver Imagino que se lo ha gustado No, es que se comen Timon y Pumba Timon y Pumba En la canción esta De Hakuna Matata Sí, cuando Lo coge Simba Y dice Hakuna Matata Y se la mete en la boca Y dice Viscoso pero sabroso ¿Y por qué no venden de eso En mi país? Sí, pues Algo así, ¿sabes? Pero relleno de cosas ricas No relleno de una Masa pegajosa Que es básicamente Todos sus órganos De insecto Y su sangre de insecto ¿Sabes? ¿Y por qué eso no está rico? Segundo Pues no está rico Pues porque no me agrada Del mismo modo que ¿Las has probado? Yo no me comería No, escúchame una cosa Yo no me como las vísceras No me como las vísceras De los mamíferos Me voy a comer las vísceras De un gusano O sea, no sé cómo ves Mi teoría visceral ¿Sabes? Fatal Me parece fatal E intolerante además Vale, estoy en tierras Estoy en la estación oculta Imagino que tengo que ir A la izquierda ¿Vale? Y no sé a dónde tengo que ir Esperi, sinceramente Ah, aquí hay un señor Escúchame una cosa Aquí hay un señor Con el que no podíamos luchar Tenemos que luchar con él ahora Yo creo que sí Me voy a dar No Mentira Cuando le doy con la espada De la visión No hace nada Entonces ve para abajo Ah, una puerta Teníamos que buscar una puerta Calla, calla No sé dónde está yendo Dogma Dice Paniris Vale, estoy en cuenca antigua Y aquí teóricamente Hay una puerta En algún punto A ver A matar bichos Dice Tulu Claro ¿Dónde era que estaba esto? Ey Creo que era aquí Bueno Yo estoy buscando una puerta Aquí estás Vale, amigo ¿Qué clip más bonito Fuera de contexto Acabo de hacer? Dice Tío, mira Mira Ah, aquí está la fuente Callame una cosa ¿Para qué sirve la fuente? ¿A la que tienes que meterle Las monedas? Porque es que además Te dice echar todas las monedas Irá a vender cosas Y ir a vender cosas Para poder comprar Si le metes X cantidad Te daban algo importante Vale Hombre Hombre, yo ahora mismo Tengo mil monedas Pero no me apetece Gastarlas en esto A no ser que sea algo Very importante Ahí me he caído Ahí me he caído Pero imagino que no son Tres mil de una vez O sea que pueden ser En varias veces En plan Ahora meto mil Ahora luego Luego dos mil Por ejemplo Ah, vale Estoy en la puerta Ya se me ha abierto La puerta Te espero Vale Es en el mismo sitio Donde estaba El tipo Arrodillado Con la coraza Ahora mismo No lo sé Si te pones El Vale Voy a mirar el mapa Es Era lo que te iba a decir Si te pones El este De brújula Pues donde estoy yo Vale Si Ya se donde es Vale Pues te voy a esperar Te voy a esperar El paciente Vente Para avanzar a la vez Bueno y por lo demás ¿Cómo estáis chicos? ¿Qué tal el martes? ¿Qué hace un martes? Como hoy En unas personas Como vosotros Eso que dices Es la zona de parkour Más difícil del juego Dice Faleris A mi todas las zonas De parkour Me parecen difíciles Martes de pereza total Hombre De vez en cuando Viene bien Tener un día De pereza total Lo único destacable Es que Me he pelado Has estado tomando el sol Yo estoy bien Dilo Estoy Normal Tengo mucho sueño Tengo la visión borrosa Pero por lo demás Me he rapado el pelo Tío Hay que ir al pelo Que no va a decir Si solamente te ha estado rapando Espero que te haya salido barato Y a todo esto Me parece Aquí arriba ¡Vuala! Alcet Gracias ¿Perdón? Alcet Nos ha dado Fue la venceta Ay muchas gracias Bienvenido Descansa A ver Ahora cuando llegue Mi fin de semanita Espero dormir bastante Dentro de mis posibilidades Porque tengo Muchas cosas pendientes Vale Por 500 Se me acumula la vida Por 500 de esencia La Tipa esta La polilla O lo que fuese Me ha dado Un Amuleto Llamado portador onírico Pero portador Yo tengo un amuleto Que se llama Así Creo Y no le he dado Esa canta O no sé Bueno Ahora me dice Si tienes varios Amuletos sonídicos No, no me he rapado Aunque he pensado En hacerlo varias veces Será un corte de pelo Sabes Un corte de pelo corto Y ya está O sea Me refiero Que no es rapao Rapao Hombre Sinceramente vale Yo en verano A no ser que os guste Llevar gorra Yo en verano Os aconsejaría Dejaros algo de pelo En la cabeza Más que nada Más que nada Por el sol Decía Faleris Que le pegues Por arriba Saltando Lo único que ese bicho Si le vas a pegar Por arriba Se pone el escudo Para que no le des Por arriba Y con esto A ver Vamos allá Verano azul Ay por dios Lo que me pica la nariz Es que esto no puede ser Tiramos por aquí Bueno Yo te estoy esperando Me voy a piedrificar aquí Sabes Perdóname Cielo Jijijij Jijij Jijijij 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 ¿Sabes una cosa Que estaría muy guay? Jijijij Jijijij Dime Jijijij Encontrar un fósil Jijijijij En la vida real ¿Sabes? Encontrar un fósil Jijijijij Jijijij 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 Vale Pues mira Tenemos una meta juntos ¿Qué te parece? Muy bien Muy bonito ¿Eh? Y esto de aquí Este amuleto Que se llama Mi bendición Que es esencialmente La cara de la mujer mochi En amuleto Y que cuesta 800 ¿Para qué sirve? Pues sin la descripción No pone nada A ver, dice Valeris Que tienes que tener Todos los amuletos del juego ¿Todos los amuletos del juego Para qué? Para que ya Y volver a esta Para que te dé eso Para que ya te permita Tener su bendición Ah, vale, vale, vale Si te pica la nariz Es que te vas a comer a alguien En cualquier caso El tema es que ya Tengo los espacios Que me hacían falta Con lo que ahora Me voy a poner la brújula Y ahora ya sabrás Donde estoy yo Mírale el rico este Con todos sus espacios Para amuletos Dice Valeris Que si te lo dice O si quieres averiguarlo Para cuando lo consigas Que realmente es una tontería Nah, no Da igual Dilo libremente Para lo que sirve Como prefieras, eh Te da un beso 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 Lo salto El serio Madre mía Es el beso más caro del mundo Esta mujer que se prostituye Con los besos 800G Un beso Y cada vez que te sientas En un barco En un barco Se te recarga Todo el alma Bueno, claro Es que los besos Pueden ser muy poderosos Los besos Te recargan el alma Vale Voy a hacer la estación oculta Vamos a encontrarnos Con símbolo Sí, por favor Porque me está dando Un chungo Lo siento Es que está Obstrasando Qué tontra Este cielo Me está dando Un chungo Hazte prisa Que me muero De prisa Así La mujer Mochi Le va a recargar Es una posibilidad Es que Me concordo Ay, Oli Hola Espérame Vamos Ya se ha abierto la puerta Está en ello Qué bonito sitio, ¿no? Yes Ah, va Vaya sonido Es por aquí A ver, por aquí arriba Hay algo Yo lo siento mucho Pero tengo mis inquietudes ¿Vale? Vas a explorar ¿Verdad? Au Ok Ya está Saciado A ver Por aquí hay más Es todo un camino Que va así Como para abajo Ah, aquí hay monedas Guay Aquí Espera Mío Vale ¿Por qué me siento Como si estuviese Con una colmena enorme Y gris de fondo? Porque Es posiblemente Una colmena enorme Y gris Hombre, colmena No sé Sinceramente ¿Qué sentido tiene eso De ahí abajo? Joder ¿Por dónde se baja? Por aquí Aquí hay pin Hinchados Vale El propósito de esto Es llegar abajo Imagina Es llegar arriba Vale Que hay un cadáver Nada Como si no lo hubiese Y aquí hay Un camino para arriba Y hay algo Una piedra azul Intenso Sobre una tarima Ok Joder Macho ¿Dónde coño Estamos yendo? Ya a ver Yo Hemos llegado a este sitio Y la pregunta Que tengo es ¿Y cornifer? Cornifer Son los padres No, no No estoy de acuerdo ¿Dónde está cornifer? Pues aquí no Porque este mapa Tiene que ver Con la zona Con la otra zona ¿Sabes? Entonces Aquí me parece Que no nos vamos a encontrar Con cornifer Vale He encontrado la puerta Está abajo del todo A la izquierda Estamos en El abismo ¿Made in abis? Hola Hay un fantasma Acaba de salir Dos fantasmas ¿Qué dices? Ostras tío Que guay Vale Vale Y otro camión Hacia la derecha A ver Symbol ¿Dónde está? A la derecha Pues me he metido Por la puerta De la derecha Y hay unas aguas Inquietas Que se mueven Parecen un espectro Ay mierda Aguas inquietas Espectrales Todo parece Que va bien Más aguas espectrales Ya llegó aquí Abajo del todo Llegó un sitio Sí Me he ido por el camino De la derecha Vale Me he ido por el camino De la derecha Vamos a seguir Y hay muchos espectros Aquí ¿Con espectros Te refieres a lo que se sacude En el agua? No Con espectros Bueno Se sacude en el agua Vale Pero me refiero A fantasmas Como los que salen De nuestro cuerpo Cuando nos morimos Ajá Está lleno Gua tío Entiendo que esta zona Es así Porque hay muchos De nosotros ¿No? O sea Nosotros somos Un prototipo Hola ¿Qué tal? A la derecha De todo Que se ha encontrado Estoy en ello No se puede cruzar ¿Verdad? Pues no he probado No, no se puede ¡Eh! Vale Voy a intentarlo Una vez más Vale Hay un camino Por la derecha Pero está completamente Bloqueado Por los cangarjillos Estos ¿Con los espectros? Sí Hay una cosa Que me estoy dando cuenta Y que no me está Pareciendo justa Que no te da alma Es que estoy viendo Que Sí No te dan alma Por matar a estos Vale Estoy dentro De la habitación Que hay aquí arriba Que está llena de alma ¿Ok? Oh Sí Sí No me ha dado suficiente Para poderme curar Vale ¡Ey! Esto se ha encendido Sí Tenemos un faro Dice Ramón Que tenemos que subir Por arriba de ese faro O sea Que tenemos que ir Desde aquí para arriba Literal No No se puede Espérate Si estoy iluminado Hacia la derecha Tenemos que mirar Si gracias a la luz Los espectros De abajo Estén despejados Ey Mierda Bueno No hay nada aquí Vale Vamos allá Vale Ya la hemos cruzado A ver Que hay por arriba Espera Por arriba no se puede O sea Por abajo no se puede Tienes que ir por arriba Aquí hay algo Hay algo secreto Aquí arriba del chodo Vaya No se puede pasar Nada Inútil Mierda Bueno pues Después lo averiguamos Vale He seguido Por el camino De la Uy Mierda Vale Hay un objeto Necesito alma Ya está Métete aquí ¿Ya está? Capa sombría Era esto Presiona RT Para realizar un avance Rápido hacia adelante Oculto en la sombra RT ¿Qué es? Gatillo derecho Cielo Lo que llevas haciendo Para esquivar Durante todo el juego Vale Huevo arcano Qué bien ¿Qué dices? ¿Dónde? Pues aquí En este camino De aquí abajo Aquí Donde está La puente del agua Hay un camino Por aquí De abajo Anda Un huevo Pues qué bien ¿No? Vale Aquí solamente Es la capa ¿Verdad? Ah Con la capa ¿Podemos pasar Por la cosa Esta que chufla Cosas negras? Eh Sí Ay Qué bien Joder Progreso Pues sí Este es el auténtico Teamwork Chicos Una huella Del abismo Que ha adquirido Forma ¿Verdad esta parte Que dijo Buah Esta parte No sé qué Que me lo pase ¿Y esto es solo Para ver esto? ¿Por qué hay un mirador aquí? Pues para ver Esto parece Una zona De control También te digo Porque mira esto De aquí ¿Sabes? A ver Yo encontré una puerta Pero no sabía abrirla ¿Qué puerta? Hay otra cosa El símbolo dijo Antes En una bajada Que había un camino Hacia la izquierda Sí Sí, sí O sea En la primera Esta Pues ahí Había dos caminos Uno a la derecha Y otro a la izquierda Y no se me ha matido Por el de la derecha Nos quedaría El otro camino Pues sigamos Todo recto A la izquierda Venga Ah, sí Claro Adentro Mierda Au Adiós Vale Se está lleno de fantasmas Hay enemigos Gracias Porque tiene aspecto De raíles Porque parece un raí Parece Está confiado Vale A ver Voy a intentar leer Esto solo sirve Para el diario del cazador Dice Ramos No entiendo El venir aquí Solamente sirve Para el diario del cazador Es que no encuentro nada Aquí hay que hacer Algo encima del pedestal Sí Bueno Hay un pedestal Pero necesito alma Vamos a volver a entrar Nos cargamos a los bichos Y utilizamos una carga de arma En el pedestal Sí Es que no tengo Se ha quedado sin alma Vamos a recargar A ver Yo te paso me curo ¿Sabes? A ver Por eso No Ahora esto Vale Era esto Es lo de los espíritus sombríos Es lo de los espíritus sombríos ¿El qué? Un ataque que tienes tú también Que es el de El de la Hacia arriba y círculo Ahora tenemos Chillido el abismo Que es pulsando P Mientras Mantén expulsado arriba Para desaltar He chillido Vale O sea que Esto aumenta El hechizo que ya tenía Vale Hombre Realmente por los iconos O sea Por el icono que tiene la habilidad Tiene sentido que sea eso Guay Perfecto Parece que eso No exactamente Igual Ok Vaya Vale pues tenemos Estas dos cosas Yo creo que ya nos podemos Marchar de aquí ¿Y a dónde vamos? Buena pregunta Monsegui Vaya A ver lo primero No sé si aquí abajo Hay algún banco Imagino que no Ni yo No nos hemos encontrado Nada en este rato También te digo Joder Porque me estoy dando Contra todos los pinchos Trato un segundo Pero porque soy así Pero porque soy así Hay una zona Hay una zona de hecho En la que no teníamos mapa Que es la zona que estaba Donde las medusas Yo iría ahí primero De hecho Sí 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 Muchas gracias Aquí Bueno, ahí está, aquí la chica, esperando. ¿Arriba? Sí. Mierda. Espero, eh. No vaya a ser. Ay, wait. Yes. Vale, estoy llegando, eh. Ups, perdón. Estás llegando, yo estoy llegando. Mierda. Es que me estoy chocando. Espérate, ¿tú ves cada pincho que hay en este mapa? Pues yo me los estoy comiendo todos. Ok. Escabled. En srtan. En serio. No. 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 No, no. No, no. No, no. Bueno, pues paciente ¿Dónde estoy? Ojalá poder poner la pantalla de Symbol ahora Bueno, el jueves lo veréis El jueves sí que veréis a Symbol Jugando Poderes aumentados Que nos queda el básico Hay que utilizar el básico ahí abajo ¿Abajo del todo? ¿Encima del pedestal hay que utilizar el ataque básico? Ah, vale, ok Ya me diste el susto El básico lo mejoras en otra zona Vale, vale, vale De momento el básico está aquí Tranquilillo Sí que tengo oscuridad descendente Vaya por Dios Supongo que me queda el de concentración oscura O algo por el estilo también Vale, un momento Que me he distraído por el camino con una piedra Con la que había interacción, ¿sabes? No por otra cosa Bueno, yo voy a hablar con esta chica, ¿vale? Porque es que ya... Vale, vale, vale Fantasma Veo que te has enfrentado al lugar de tu nacimiento Y ahora te envuelves en la sustancia de tu sombra A que nuestra fuerza viene de un lugar parecido Yo no comparto esa parte de ti, ese vacío crucial Qué curioso pues Que tal oscuridad me dé esperanza Dentro de él veo la oportunidad de cambio Enfrentas a un viaje difícil Que puede crear una oportunidad Prolongar la éxtasis De nuestro mundo O enfrentarnos al centro de la infección Te pediría que tomaras el camino más difícil Pero termine como termine la decisión es tuya A mí me gustaría enfrentarme a la infección, la verdad A lo mejor es uno de los caminos Vale, no hay concentraciones curas Lo único que no se mejora Lo de recuperar vida Necesitaréis una llave especial Es que tristeza Vale, tenemos que ir pensando ya en encontrar un banco Vale, para ir cortando ya Jamás Vaya que sí Jamás Tenemos que ir al banquitus Pues vente conmigo al banquitus Vale, chicos Pues en el jueves Vamos a seguir con esto La pantalla dividida ¿Dónde quieres que dejemos a los personajes? Directamente en el centro verde Yo lo voy a dejar aquí No, yo lo voy a dejar aquí Y ya está Porque así para orientarnos Anda, que madre mía A ver, así para orientarnos Sí, el sitio al que tenemos que ir Es desde la estación de la reina Para arriba Es la estación de la reina hacia arriba Es ese espacio vacillito que tenemos Y ya está Progreso Me encantaría ver cómo funciona el tema ese De lo de luchar contra la infección y tal Me gustaría bastante verlo Vale Player symbol disconnected from the server Pero yo Sí, aún nos queda Aún nos queda Pero por suerte Este juego la verdad es que no nos está realmente cansando ni nada ¿Sabes? Cada vez que volvemos y tal Y lo jugamos Es como cuando jugamos Dark Souls ¿Sabes? Que puedes echarle las partidas que quieras Que realmente no te cansas Todas las partidas son divertidas Te frustras y eso de vez en cuando Pero ya Progresita symbol Ay Me dirás que tú no te frustras Yo Con este juego Mira, dice Faleris que luchar contra la infección Justamente es el final verdadero bueno Y que hay que hacer una serie de cosas para Llegar a él A mí me gustaría conseguir ese final, la verdad Vale Pues nada, salgo al menú Sí, estoy entrando a Parsec Voy a cerrar servicios Yo ya de entrada Como luego se me olvida quitar el sonido Voy a quitar la música del juego Para que cuando tú y yo estemos jugando aquí juntos Se escuche la música solamente por la parte de tu juego Ya está Ok Pues muchas gracias por la ayudita Gracias por la guía Voy a apagar el mando por aquí Hemos tenido hoy Doble guía, ¿eh? No nos podemos quejar Sale lo de error con sincronizar en la nube Yo creo que por el tema de no tener el juego actualizado La última versión Creo Yo imagino que es eso Me parecería una tontería Que no te deje sincronizar por no tener actualizado el juego Pero bueno Bueno, esto no hace falta Oye, en Parsec Y no sé si al resto de los que estáis ahora mismo viendo esto Os apetecerá después Seguir con el juego este estilo Yakuza El de desnudar a la gente por la calle Porque yo me he quedado con un poco de ganas de más La verdad Claro, porque desnudar a la gente por la calle en vicia Llevo tiempo queriendo, por cierto, jugar a Rust No sé si hay gente en el chat que le guste Rust Sabes que le gustaría echar unas partidas en servidores públicos Por ahí hacer un poco el gamba Pero llevo un tiempo Voy dejando ahí en el aire Que me gustaría jugar Rust Symbol, conecta mi PC Voy El chocolate de doble poder Perdón, que estaba bebiendo agua Yo también debería Vale Ok, pues tenemos aquí los clips Vamos con ello Te voy a enseñar a ti además el clip que hizo Kai Antes Vale Vale, tenemos Tenemos nada, soy idiota A ver, clips Guau Venga, venga Vale, aquí va Strip Para que te hagas una idea This ¿Sois misionarios? El demonio me dijo que no puedo hablar con vosotros Bueno, cosas perrunas Vente Hola guapa Eso que suena no es ninguna obra Es el perro rascándose Joder, pero ¿dónde se está rascando el imbécil? Le está dando patadas al suelo Mientras que se rasca Porque el suelo también tenía picores Pobrecito Qué malo pasa A ver si termina ya el verano Que se le irrita mucho la piel en la temporada de primavera-verano ¿Y si sabéis? Sugerencias de Symbol Oye, se me ocurre una cosa ¿Y si te comparto el juego por... Por Parsec? Sí, Spike ¿Y así sabes dónde está mi enemigo? ¿A qué? Para que le golpes más fácil Pero yo no voy a poder verlo Sí puedes Si te pones la pantalla delante así Sí No Sí Te estoy diciendo que no Que sí ¿Qué quieres que me ponga? ¿La aplicación de Parsec en el teléfono? Sí Y me la he instalado Pero tú estás tonto Si era broma Me la he instalado Ya, claro ¿Tú quieres que juegue Con los pies En tu partida? Con la mano sea la mía A ver, trabajo en equipo Es muy adorable Sí, Symbolo es muy adorable En medio Izquierda 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 Súper, súper, súper Izquierda Súper en medio Izquierda Súper izquierda Súper izquierda Izquierda Mucho izquierda Pero ¿por qué no me haces? Porque estoy talareando Es que te digo izquierda Y sigues en el medio Pero que te estoy hablando De la izquierda De verdad Ignoración Me muero muy cálidamente Tonto Ay ¿Sabes? Se me arruga el estómago de ternura Y implosiona De túnez fuera de contexto Sí, cuando lo coge Simba Y dice Hakuna Matata Y se la mete en la boca Me han arruinado El Rey León ¿Pero cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me ha gustado esa peli Apuesto lo que sea Que seguramente Que hay por ahí Hijo de puta Una película Donde han pensado En esa parte Qué cabrón En ese contexto Ahora no voy a poder Volver a mirar Y escuchar la canción De Hakuna Matata igual Dios 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 Claro Lo que dice Spike Ya estaba a no pensar mal En el nombre de Pumba Bueno, muy bien Muy bien Venga, vamos a seguir Se la ha comido Simbol A ver Que se ha comido Simbol Ya, a ver Yo Hemos llegado a este sitio Y la pregunta Que tengo es ¿Y Cornifer? Mis bollas Qué hijo de perra Qué asco de persona, tío Qué nudo sujeto Hombre, también También te digo Sería una posibilidad Sería Todo lo negativo Todo lo malo que puedas Pero, o sea Es como Tío, Pirámide Tiene una mentalidad De todos son desgracias Pero elevado a las mil ¿Sabes? Es el mundo anecdótico De las desgracias Es maravilloso Dios mío Está tan avanzado Está muy bien Por encima de nosotros O sea Es de Túnel Y luego Pues Unos 600 millones De kilómetros Por encima de Túnel Está la mentalidad ¿Sabes? Está la imaginación De tío, Pirámide Joder Está haciendo cosas piramidales Está haciendo cosas piramidales Es que es increíble, tío Uy La cosa negra Bueno, a ver Que yo ya no sé Qué coño esperarme, tío Ah, con la capa Podemos pasar por la cosa esta Que chufla cosas negras Eh, sí Cómo me gusta Cómo te explicas, tío Este no estaba Fuera de contexto No Diálogos importantes Bueno Bueno Bueno, yo voy a hablar Con esta chica, ¿vale? Porque es que ya Vale, vale, vale Fantasma Veo que te has enfrentado Al lugar de tu nacimiento Y ahora te envuelves En las sustancias de tu sombra A que nuestra fuerza Viene de un lugar parecido Yo no comparto esa parte de ti Ese vacío crucial Qué curioso, pues Que tal la oscuridad Me dé esperanza Dentro de él Veo la oportunidad de cambio Enfrentas A un viaje difícil Que puede crear una oportunidad Prolongar la éxtasis De nuestro mundo O enfrentarnos Al centro de la infesión La agonía No hay que prolongarla Hay que estirparla Claro Hay que estirparla Tiene que escalofrío A veces hablo raro Vale, quería enseñarte esto, ¿vale? Porque tienes que prepararte De verdad ¿Vale? Tú prepárate Porque mira Esto es una misión, ¿vale? En la que conoces un WIP Que necesita tu ayuda Porque quiere declararse A una chica Y no sabe cómo Entonces primero Te lo llevas Porque quiere primero Que le aconsejes Sobre cómo debería vestir Para la cita Para declarar su amor Y luego después Quiere que la acompañes Durante la cita Porque dice que se queda En blanco cuando la ve Y cuando intenta Decirle lo que siente Y que necesita Que tú le digas línea Necesita que tú le digas Línea a línea Lo que él debería decir Entonces le disfraz Le salió en una de estas Que sale primero Con un traje formal Luego con un traje de colegio Luego con un traje no sé qué Y tal Y en una sale Con un traje de oso Con un disfraz de oso Y digo Joder la puta madre ¿Y este? Y digo Vamos Vas a ir a tu primera cita Con esta mujer Con un disfraz de oso A tomar por culo Pero le mandé al gilipollas Con un disfraz de oso Pero luego dije Venga Vamos a probar A ver qué pasa Si le digo correctamente Las frases De pedirle salir Y a ver qué dice la chica ¿Sabes? Dios mío Va a funcionar También le gusta Esto es genial ¿Sí? Estoy soñando No me puedo creer Que esto sea real ¿Qué está pasando? Por favor Podemos hablar más En esa tienda de ahí Si va bien contigo Tengo que encargarme De algo primero Así que te sigo en un segundo Gracias a ti Todo ha ido perfecto Me siento como si Estuviese soñando No puedo agradecerte Lo suficiente Aquí tienes tu recompensa Te la has ganado Joder soy increíble Un oso con ropa de sumo ¿Sabes? O sea Es Joder Así tengo que encontrarme Con Simbo La próxima vez que la vea Dios santo Tú lo apruebas O sea tú y yo Tenemos una cita ¿Vale? Quedamos para ir al cine Yo que sé Y me presento Y estoy con un disfraz De oso De oso de sumo Todo va muy bien Un sumoso Vale Esencialmente es un sumoso Todo va muy bien O sea tú Tú me ves así Y tú dirías Let's go Sí Lo único que primero Me gustaría asegurarme De que efectivamente Estuvieses tú dentro Porque dentro de un disfraz De oso Pues yo que sé Puede haber cualquier persona No, claro, claro No, no, no Claro O sea primero hay que Yo te haría el baile Que sabes que solamente Yo puedo hacer Y nadie más Dentro del disfraz de oso Y tal Y sabrías inmediatamente Que soy yo Luego yo me pregunto ¿Habría final feliz? Perdón Después O sea la cita Vamos a abrir el cofre Por favor Quedados con la idea Del sumoso Vale Yo creo que promete Promete la idea Del sumoso Todos a reclamar el cofre Luego queréis ver más Del juego este Para que busques Un mozo en el leccionario No Para que me pegue de hostias Para que aprendas El significado De cierta palabra Discreción ¿Verdad? No Tío Pirámide Gracias por No sea Gracias Felicidades Por los limones Aunque gracias también Pero en este caso Felicidades por los limones O sea Bueno Esta es como cuando Sin chat Llegaba casi Y le decía A su madre Adiós En lugar de Hola Es algo así Sí Me he quedado Súper triste Vale Vámonos Bueno Me voy yo Y si yo me voy Pues entiendo Que tú también No Porque Estos quieren Ver más Del juego Wip Bueno Pues Haz lo que quieras Pero yo me tengo que ir Pero ¿Por qué no te quedas? Es por el traje de oso Sí Claro Es todo por el traje de oso Yo os lo propongo ¿Sabes? Así como una cosa Si alguien se quiere poner Para mañana Una peluca rubia Y ir a trabajar por mí O sea Que lo diga Ahora mismo Hacemos aquí unos apañitos ¿Puedo hacerlo yo? Quien queráis O sea Vosotros sabéis Entre todos vosotros O sea Todos 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 Sabéis entre vosotros Si decidís Quién se quiere poner La peluca rubia Me propongo Mira tío Pirámide también se propone Me ignora Me ignora No tú también Podéis ir los dos Os vais turnando Primero a uno Luego al otro Buenas noches Buenas noches Chicos Buenas noches Buenas noches